estoy dudando a ver, a ver, a ver, a ver me parece que estaba metiendo la pata 0.36 por 10 a la menos 3 mol no, está mal está mal a la menos 4, que bestia acabo de reprobar biofísica ven por apurado por no detallarlo es 3.6 por 10 a la menos 4 mol sobre litro este es de un parcial que se tomó el cuatrimestre pasado es decir, o en el verano o un recuperatorio muy bien así que, tenemos la la osmolaridad fíjense que pongo mol porque como vamos a usar la R entonces ahora vamos a calcular la osmolaridad la presión osmótica 3.6 por 10 a la menos 4 mol sobre litro la densidad no, no me interesa aquí es la por por R que es 0.082 litro atmósfera sobre mol kelvin por 293 kelvin kelvin se va con kelvin mol se va con mol litro con litro y que nos queda muy bien me dan una mano con la calcu por favor miren a ver estos dos ah, no, no dije nada si lo hice de la mañana me equivoqué ya dos veces me equivoqué 8,64 por 10 a la menos 3 atmósferas ¿verdad? muy bien ahora la presión osmótica la presión osmótica está en atmósferas ¿verdad? 8,64 por 10 a la menos 3 por en vez de poner una atmósfera ¿qué ponemos? bueno lo voy a hacer por factor de conversión atmósfera y multiplicamos por aquí atmósfera y arriba chau, chau se fue así que miren este este de menos 3 se fue y pongo la coma acá ahora les pido esta cuenta 101,3 por 8,64 gracias díganme porque corrí la coma 3 lugares 101,3 por 8,65 es 800 ¿coma? 6,1 hay escuchado mal pascales 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 muy bien ahora sí que podemos hacer saber que la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura y luego la presión es densidad por gravedad pensión sobre densidad y gravedad me da ¿qué? sí así que la altura será la presión osmótica miren voy a hacer un par de recuadros no sé si va a entender muy bien pero se los quiero mandar a la comisión de la mañana también porque cerré la clase pifiando este ejercicio y quiero mandar la corrección la altura es la presión osmótica ¿sobre quién? sobre la densidad y la gravedad y fíjense que ¿por qué no igualé directamente? porque tengo un montón de unidades que pasar bien así que la altura es 876 sí 876 pascales ¿qué es? ¿qué es el pascal? es kilogramos kilogramos y abajo ¿qué tenemos? metro segundo al cuadrado la densidad es la ponemos acá miren es 1080 kilogramos sobre metro cúbico no se olviden que nos vinimos a MKS hay que cambiar y fíjense y fíjense muy bien así que y la gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado se fue se fue metro con metro este metro cúbico lo voy a poner arriba pero este se va con este se va con este y quedó metro este kilogramos se fue con este kilogramos vamos y ahora les pido otra cuenta 876 2 dividido 10.800 ¿cómo se puede poner este tengo un billete para practicar una vez? si pascal es kilogramos por metro segundo al cuadrado acá lo puse mira acá está pascal este metro cúbico lo pasé acá y este metro por este metro cancelan este 3 el segundo cuadrado se va con el segundo cuadrado y este kilogramos con este kilogramos y sobrevivió mira entre todo ese quilombo ahí va ¿y quién les dio? sí perfecto ¿y algún número más? ok metros pasado la altura es 8,1 centímetro 8,1 12,3 2,3 2,3 3,4 3,5 8,4 5,4 Gracias.